Soy Celina Rodríguez, me encuentro en el centro On Lock Pace en San Francisco y te recuerdo que tienen varios centros en el sur de la bahía, en San José hay dos centros, en el este de la bahía en Fremont y aquí en San Francisco hay también dos centros. Ella es Esperanza Bonilla, originaria de Guanajuato, México y está en On Lock Pace desde mayo del año 2022. Esperanza, me platicabas que tú te sientes muy contenta en On Lock. Dime, por favor, ¿cómo ha cambiado tu vida On Lock y por qué? Oh, bastante, mucho, mucho, mucho. El día que entré a On Lock me sentí muy bien, me presentaron las personas que me iban a atender. Me gusta porque hay de todo, hay trabajadora social, hay psicólogas, de todo. Y cuando uno necesita, ellos están disponibles y le escuchan a uno. Y los doctores, las doctoras que me han atendido muy bien. Yo me he sentido muy bien de salud desde que estoy aquí, me he sentido muy bien. Pienso que ya no estoy enferma porque yo me siento muy bien, porque me tienen muy bien todos. Cada momento que yo siento algo, que me siento mal, rápidamente me atienden. Es un lugar muy bonito, yo se lo recomiendo mucho porque es un lugar muy, muy, muy bueno. Y lo bonito es que gracias a On Lock Pace, tú puedes seguir viviendo en tu casa. Esto no es un lugar de asilo para las personas mayores. Es un lugar donde vienen a pasar el día. Platícanos qué importante es salir de casa. A veces uno se aísla, Esperanza. Platícanos de eso. Oh, sí. Yo antes sufro mucho de mis rodillas y estaba muy, me sentía como deprimida, triste. Y a veces se me hacía pensar mal las cosas porque fue lo mismo. Claro. Y cuando empecé a entrar aquí y me empecé a atender, tengo mi terapia también de mis rodillas. Ya me he sentido muy bien. Y como me ha atendido la psicóloga, pues me he sentido súper bien. Me ha ayudado bastante. Y pues salir de mi casa a venir aquí me siento, es como que hacer algo diferente. Exactamente. ¿Cuántos días a la semana le toca venir? A dos días vengo los lunes y los miércoles. ¿Y cuántas horas? Estoy desde las nueve hasta las dos de la tarde. Y lo más bonito es que lo que me gusta es que no tengo que tomar ningún vas ni nada. Van por mí, me recogen, ni me dejan. De aquí me llevan a la casa. No tengo que tomar ningún vas ni nada. Es muy bonito esto. Desde el camino me ha tocado entrevistar a los choferes, a los conductores. Y es muy bonito porque van platicando y a veces van cantando, ¿verdad? Son muy, muy, muy amables, muy alegres. A veces haciendo sus chistes. Hay un chinito que siempre cuando lo llevo, no sé su nombre, llevo un chinito porque no sé su nombre, me acuerdo. Pero siempre cuando me va a llevar, me va a dejar siempre, siempre me lleva risa porque siempre, cada cosa que me dice me hace leír bastante. Qué bonito. Uno se siente bien, bien contento, ¿no? Cambia la vida. Sí. Ella es Esperanza Bonilla, participante de Unlock Pace. Si conoces a alguien que tiene más de 55 años, te voy a dar los teléfonos. Unlock Pace en el condado de San Francisco es el 415-314-77, 415-314-77. En el condado de Santa Clara, 408-260-5563. 408-260-5563. Esperanza, tú me platicabas que te gusta tanto que hasta han venido otras amigas tuyas que les has recomendado, platícame. Sí, sí. Yo como ya sé desde que empecé cómo es aquí y lo bonito que atienden, yo he recomendado ya, ya deja una amiga y hay varias personas también quieren entrar y voy a tratar de que también entren para que sepan que es un lugar muy, muy bonito. Muchísimas gracias. Pues qué bonito los programas. Platícanos alguna de las clases que tomas brevemente. Nada más tomo la clase de dibujo, nada más es la única. Sí, pero es muy bonita. Me gusta también los lunes que vengo también porque los lunes no hay ninguna, si hay actividades, no hay nada de dibujo, no hay actividades, jugamos bingo o nos podemos ir a pintar. Como familia grande, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y aquí todo el mundo se conoce, aquí todos nos hablamos y todo. Pues qué bonito. Felicidades, Esperanza Bonilla, participante de Unlock Pace. Soy Selena Rodríguez. Muchas gracias. Gracias, gracias. Informes de Unlock Pace en el Condado de San Francisco, llamando al 415-300-1477. Unlock Pace, en el Condado de Santa Clara, llamar al 408-260-5563. 3. 4.